Oigan, Geraldine Bazán fue coronada como reina gay en la edición número 41 de esta marcha. Todo iba muy bien hasta que en una conferencia la nombraron, bueno, le empezaron a platicar sobre Irina Baeva. Iba muy guapa, Geraldine Bazán se veía muy bonita, vean. Geraldine Bazán fue nombrada por la comunidad gay como su reina y soberana en la edición 41 del movimiento gay de la Ciudad de México. En su nombramiento, la actriz habló de todo, menos de Irina Baeva. Sí, muy contenta, la verdad es que muy emocionada, tú sabes que tengo amigos increíbles que quiero muchísimo, familia también que son miembros de la comunidad. Y de alguna manera el poder, pues, si me, si de alguna manera el ser conocido, que la gente escuche lo que digo o vea lo que hago, el poder llevar un mensaje pues de tolerancia, de amor, de respeto, por eso es que estoy aquí. Irina quiere ser reina del próximo año. Ay, mi amor, alguien más quiere preguntar algo. Ay, no, no sé, la verdad es que, no, a ver, mi amor, la verdad es que ese tema no tiene nada que ver. La actriz también habló de la temporada de vacaciones que pasarán sus hijas Elisa Marí y Alexa Miranda con su papá Gabriel Soto. Se van tres semanas nada más, menos de la mitad del verano, así está este culado y bueno, ¿qué haré? Pues, no sé, me iré por ahí a pasear también, ¿no? A tener tiempo para mí. Y opinó también de los desafortunados comentarios de Gabriel Soto que se le chispotearon recientemente en sus redes sociales, cuando el actor le respondió que ella trabajaba porque quería y no por necesidad. Uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice o hace, este, y yo la verdad siempre he sido bien clara, ustedes saben que cuando tengo algo que decir, lo digo fuerte, claro, sin rodeos, sin indirectas, y utilizo mis redes sociales para hacerlo, cuando no tengo nada bueno o algo necesario que decir, no lo digo, y al final, pues sí, cada uno nos tenemos que hacer cargo de lo que hacemos o decimos. Pero, ¿será que en esta relación poco más que amistosa con Santiago Ramundo, el actor ya conoce a las hijas de la actriz? ¿No? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy María de Jesús Canded, disfruta esta Censal del Sol. Bueno, así fue el asunto en el desfile de la comunidad lédico gay el sábado. Y sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.